Una vez preparada la piel, con el tratamiento ideal, procederemos a la aplicación del fondo de maquillaje. Al aplicar Dior Skin Nude con una brocha, obtendremos un maquillaje sencillo, natural, transparente y elegante. Recomiendo, el secreto de aplicación está en utilizar muy poca cantidad de producto, extendiéndolo perfectamente por todo el rostro. Para corregir e iluminar, utilizaremos Skin Flash 02. Las zonas a tener en cuenta son, córner interno del ojo, zona exterior y zona de la ojera, además de aletas de la nariz. Para eliminar los brillos en la zona T, aplicaremos muy poca cantidad de Dior Skin Nude Powder. Utilizando el crayón eyeliner 090, colorearemos la zona superior de la hilera de pestañas. El trazo ha de ser del exterior al interior. Para disfuminarlo, utilizaremos el extremo con la esponja. Vamos a conseguir un look elegante, sofisticado y très dior. Para ello utilizaremos 5 colores designer 008. En esta paleta de sombras, cada uno de los tonos tiene un número. Empezaremos con el número 1, aplicándolo como base por todo el párpado. Mi recomendación es aplicarlo del lagrimal a la mitad del párpado y del exterior al interior. Para crear el efecto de volumen y degrade de color, tomaremos la sombra número 2, aplicándola por todo el párpado móvil, teniendo como punto de referencia la cuenca del ojo. La aplicación ha de ser siempre desde la cuenca a la hilera de pestañas. Con la sombra número 3, daremos ligeros toques con la yema de los dedos, fundiendo este tono más pegado a la hilera de pestañas. De esta forma obtendremos un degradé perfecto. Si queremos enfatizar el efecto smoky, aplicamos en el extremo exterior hacia la mitad un poco más de la sombra oscura. Para conseguir el efecto espejo en los párpados, utilizaremos los mismos tonos en la hilera de pestañas inferior. Empezaremos con el tono más claro desde el lagrimal y hacia el extremo de los ojos. A continuación, el tono más oscuro lo pondremos de la mitad y al extremo exterior. Daremos un efecto shimmer con el tono número 4, aplicándolo con la yema del dedo en el centro del párpado. De esta forma, el volumen y la luminosidad se fijarán en esta área. Para dar una terminación perfecta a la mirada, utilizaremos la textura número 5, textura en crema que aplicaremos con un pincel eyeliner. Para un look smoky, recomiendo la utilización de dos máscaras de pestañas simultáneamente. Empezaremos con Dior Show Iconic 090, para curvar y alargarlas. La terminación ideal la daremos con la utilización de Dior Show X-TAS. Para esculpir y dar volumen a tus mejillas, utilizaremos Dior Blush 939. Las zonas a tener en cuenta son la mejilla, la parte frontal, la parte inferior de las cejas y el mentón. Para una terminación glow, recomiendo la utilización de Shimmer Powder. Lo pondremos en la zona central de la frente, arco de la nariz, mentón y pómulos. Para terminar este look, utilizaremos Dior Adit Ultra Gloss. Después de la aplicación con la brocha, recomiendo la utilización de la yema del dedo para dar una terminación muy natural. Dior Adit Ultra Gloss aporta luminosidad, volumen y tratamiento. Dior Show X-TAS Dior Show X-TAS